Tema 20 Último Testimonio de Juan Después de esto, mis discípulos y yo nos fuimos a la región de Judea, y allí morábamos y bautizábamos. Juan también seguía bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí aguas abundantes, y acudía gente y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido echado en la cárcel. Se originó pues una contienda de parte de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron «Rabí, aquel que estaba contigo a la otra parte del Jordán, a favor de quien tú diste testimonio, mira, él bautiza y todos acuden a él». Juan respondiendo, dijo «No puede un hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije. No soy yo el Mesía, sino he sido enviado delante de él. Quien tiene la esposa, este es el esposo, mas el amigo del esposo, el que asiste y oye su voz, se goza en gran manera por la voz del esposo». Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. Él conviene que crezca, yo que disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Lo que ha visto y oído, esto testifica, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio pone un sello a la veracidad de Dios, porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque no con medida da el espíritu. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en sus manos. Quien cree en el Hijo, posee vida eterna, mas el que niega su fe al Hijo, no gozará la vida, antes la ira de Dios pesa sobre él. Este fue el último testimonio de Juan sobre mí, porque poco después reprendía a Herodes el tetrarca, por motivos de Herodías, la mujer de su hermano, y Herodes añadía a sus múltiples maldades la de encerrar a Juan en la prisión. Así pues, enterado de que a oídos de los fariseos llegaban las noticias tales como Jesús hace más discípulos que Juan y bautiza. Decidí abandonar la Judea, e impulsado por la fuerza del Espíritu, volví a Galilea. Comentario del Ingeniero Con el orden cronológico que nos marca el cuarto Evangelio, llegamos a este pasaje en el que intervienen todos los evangelistas. El texto fundamental será el de San Juan, y sólo unos pocos versículos de los sinópticos complementarán los 16 versículos con los que el muy anciano evangelista redacta este último testimonio sobre Jesucristo, del que fue su primer maestro, el Bautista. Observe esta frase que acaba de leer, El que viene del cielo está por encima de todos. En los cuatro evangelios la palabra cielo, en singular, pronunciada por el mismo Cristo, la veremos aproximadamente 34 veces. Dos de estas veces las emplea Jesús para asegurar que de allí, precisamente, del cielo, ha bajado a esta tierra. Pregunta ¿Podría decirme en qué ocasión aseguró Jesús que había bajado del cielo? a. En el camino hacia Ganá, cuando se encuentra con Natanael. b. En el discurso eucarístico que proclama en la sinagoga de Cafarnaúm. c. Cuando anuncia las señales precursoras del fin del mundo. C. Cuando anuncia las señales de la sinagoga de Cafarnaúm. C. Cuando anuncia las señales de Cafarnaúm. C. Cuando anuncia las señales de Cafarnaúm.